La Rosa La Rosa con el flamén Mi vida hicieron Hicieron un juramento Mi vida hicieron Hicieron un juramento Mi vida impusieron Impusieron por testigos La vida que hay en mí Más ni un pensamiento Mi vida la rosa La Rosa con el clavén No me tires con rosas Allá va que tienes finas Tírame con violetas Allá va, allá va que son más finas No me tires con rosas Allá va, allá va que tienes finas Que son más finas Allá va, allá va, allá va Dónde irán mi negrita Dónde irán que yo no vaya Anda y rosa con gallas Dónde irán que yo no vaya Ya sabe todo de Ecuador Que por favor me apoya 1405 con la palabra Jonathan La Rosa, la Rosa con el clavén Mi vida hicieron Hicieron un juramento Mi vida hicieron Hicieron un juramento Mi vida y pusieron Y pusieron por testigos La vida que hay en mí Más ni un pensamiento Mi vida la rosa La Rosa con el clavén No me tires con rosas Allá va, allá va que tienes finas Tírame con violetas Allá va, allá va que son más finas No me tires con rosas Allá va, allá va que tienes finas Que son más finas y sin Allá va, rosa con gallas Dónde irán mi negrita Dónde irán que yo no vaya Andra y rosa con gallas Dónde irán que yo no vaya Dúmba, dúmba, dúmba y té Gracias por ver el video.